Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones sin Contexto. Bienvenidos una vez más. Llamaron, vamos hacia México. Yes. Y próximamente también vamos a estar en Mexicali y Tijuana. Mexicali ya está sold out. Tijuana todavía hay boletos. Vamos a estar allá en 11 y 12 de agosto. A festejar mi cumple. No, perdón, 12 de agosto en Mexicali y 13 en Tijuana. Sí, es cierto. Entonces, si quieren ir a Tijuana todavía hay boletos. Ahí va a estar el link en la descripción para que los compren. Y chequen las redes. Hay más fechas que todavía tienen algunos boletos aquí en México. Yes. Y pues pónganse sus pantalones de papel aluminio. Porque esto es conspiración con sex symbols. Así es. Y un enanito idiota. Los dejamos con el episodio 177 de Leyendas Legendarias. Bienvenidos a Leyendas Legendarias. El podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Es miércoles macabroso y como siempre me acompaña mi buen amigo Edardo Espinosa y mi otro hermoso y precioso amigo Mario López. ¿Qué onda, Joe? Yo nunca he trabajado en arte en el parque. No sé por qué chingados se ahuevan a decir que yo traje en arte en el parque. Hay rumores. Escuchamos rumores. Hay rumores por ahí. Y estoy contento porque este capítulo es por Ramfi. Este capítulo es para Ramfi. Les prometí que después de la intensidad del pasado venía algo más light. Sí, ma. Está light, pero súper chingonsísimo. Hoy hablaremos de Marcial Maciel. Va a estar pasivo, ¿no? No, está muy bueno. De hecho, gracias a Fabry por enseñarme que esto existía. Si algo es un hecho es que Hollywood ha servido como fachada para esconder muchos secretos. Y la mayoría de las cosas turbias que sabemos sobre la meca del cine resultaron ser ciertas. Pero hay secretos menos conocidos, pero igual de interesantes que poca gente conoce. Es por eso que hoy les voy a hablar de la historia de un estudio de filmación ultra secreto que pertenecía al ejército gringo y que estaba escondido, entre comillas, en Los Ángeles. Alrededor de esta historia hay varios misterios que involucran desde pruebas nucleares, estrellas hollywoodenses al servicio del ejército, experimentos de control mental, hippies y hasta ovnis. Hoy les voy a hablar sobre Lookout Mountain. Morrison, Monroe, Manson y Marcianos. ¿Qué? Ok. Oh, sí. Hay un lugar que junta todo esto. Y antes de que me digan que estoy siendo... Estoy en un error con decirles marcianos porque no sabemos. Lo sé, pero se oye mejor Morrison, Monroe, Manson y Marcianos que Manson y Entidades Biológicas. Entonces, así quedó el título. No son marcianos. No sabemos. Pero les queríamos decir. Ajá. Era para seguir con las M's. Sí. A veces soy poeta. ¿Quién inventó la palabra de Marciano? ¿Por qué estaba tan seguro que vienen de ahí, güey? Supongo que porque es el planeta más cercano, güey. A la Tierra. Ajá, pues sí. Digo que es lo mismo. Lunarios. Sí. Puede ser más planeta, pero sí. No, pero, o sea, pues también pueden vivir ahí. Hay agua. Hay lunas. China ya se quiere chingar el agua. Hay que poner unos vergas con eso en México. Samuel, vas, güey. Andrés Manuel. Samuel, ocupo que ocupes esa luna. Pongámonos vergas con esa luna. Pues primero, empecemos por la historia oficial. Todo comienza en Laurel Canyon. Un vecindario montañoso. Laurel Canyon. Laurel. 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 ¿Cómo se dice? Laurel. 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 Laurel Canyon. Un vecindario montañoso de la región de Hollywood Hills, que actualmente se caracteriza por ser uno de los más caros de la ciudad, ya que posee una de las mejores vistas donde se pueden ver Los Ángeles, el Valle de San Francisco y Catalina Island. Pero no sé por qué está lleno de hippies. Ajá. Exactamente. Oh, yes. Sí, era la meca. Ahí se... Tantas buenas y malas cosas salieron de Laurel Canyon, güey. Ok. Justo de eso voy a hablar, entre otras cosas. Sin embargo, en los años 40, esa zona era un lugar aislado del resto de la ciudad y se consideraba como separado de Los Ángeles. Esta particularidad lo convirtió en el sitio perfecto para que el ejército estadounidense estableciera una base militar ahí mismo. Pero, ¿para qué querrían los gringos una base militar en medio de la nada fuera de Los Ángeles? Pues, lo de siempre. Andaban probando nuevos juguetes para la guerra y no querían que nadie se enterara ni les copiaran la tarea. En 1945, llevaron a cabo su primera prueba nuclear llamada Trinity. Y un año después, probaron su primera bomba atómica en el Pacífico. Llamada Neo. ¿Era neoclear? Su interés por desarrollar más artilugios nucleares fue creciendo, por lo que le surgió la necesidad de documentar todo el desmadre para así poder estudiar y comprender a detalle el alcance de estas nuevas armas. Quien recibió la orden de encontrar un lugar adecuado para realizar esta documentación de manera profesional fue el general de brigada P.T. Cullen. Fue así como Cullen dio con las instalaciones del Centro de Control de Vuelos de Los Ángeles, ubicada en esos tiempos en Laurel Canyon. En el 8.935 de la avenida Wonderland. Está pasando chido. El Centro de Control de Vuelos está en Wonderland. Todavía no está aquí. La Fuerza Aérea había construido el centro en 1941. Lo compraron por 132 mil dólares, pero había dejado de funcionar después de la Segunda Guerra Mundial, por lo que era el lugar perfecto para poner la base. Rápidamente se acondicionaron las instalaciones del Centro de Control para convertirlo en un estudio de filmación que estuviera a la altura de sus glamurosos hermanos hollywoodenses. Entonces se construyó una gran sala de sonido, un laboratorio cinematográfico, dos salas de proyección, cuatro salas de edición, un departamento de animación y fotografía fija, un estudio de mezcla de sonido y se adquirieron numerosas cámaras de filmación. ¿Y todo esto fue para fingir Pearl Harbor o cómo? No sé, güey, a lo mejor. No sé, siento que está como muy completo ese estudio, ¿no? Sí, tienen absolutamente todo. Te lo voy a explicar para qué, pero es un poquito demasiado. Y ahí empiezan las conspiraciones. Pero así fue como en 1947, el mismo año que sucedió el incidente de Roswell. Sí, hay muchas cosas que pasan en los mismos años que otras, güey. Así funcionan. Este es el Roswell, güey. Es clara, es clara la simetría. Nació el estudio Lookout Mountain Laboratory, que se convirtió en el hogar del 1352. Motion Picture Squadron. Este era un crew que se dedicaba a filmar ensayos nucleares oficialmente. Si se habían preguntado, de hecho, de dónde salieron las imágenes de explosiones atómicas y ondas expansivas arrasando ciudades fantasmas que hemos visto en películas y documentales, pues este escuadrón fueron quienes las produjeron. Tenían un crew que llegó a tener alrededor de 250 trabajadores, la mitad de ellos militares y el resto civiles. Ok. Su función era proveer el servicio de la producción de películas clasificadas y fotografías para el Departamento de la Fuerza Aérea con apoyo del Programa de Energía Atómica. Entonces, el que no era el director de fotografía, era el sargento de fotografía. Era el sargento. Y no era un creeper, era un raso. Eran gaffers. Todos los rasos eran gaffers. Eran gaffers los dos rasos. Y además, tenían que proveer películas y fotografías adicionales al general en comando. Mucho de su trabajo fue clasificado como top secret y solo algunas de sus producciones se hacían públicas, ya que estas eran usadas como propaganda para el ejército americano. Por muchos años, Lookout Mountain fue el estudio cinematográfico que más contenido producía en Hollywood, alcanzando la cifra de 6.500 cortometrajes. Casi como el Rambo. El Rambo se vende esos en un fin de semana. A vosotros están todos culeros. No es cierto, Rambo. Están bien vergas, están bien vergas. Y pues, estando tan cerca de la meca del cine, era inevitable que estrellas de la gran pantalla no se vieran atraídas por el misterio de la productora militar y de los grandes cheques que ellos podían ofrecer. Como todo lugar de gobierno. Claro, tú eres artista y ves que dinero va sin chinga, güey. Sí, si el gobierno va a estar aventando dinero. Pues, algunos de los que se prestaron sus servicios narrando films al estilo de Hola, soy Troy McClure fueron los actores James Stewart, Bob Hope, Gregory Peck, Glenn Ford y Lee Martin. Bob Hope. Wow. Bob Hope hablando de aquí vemos cómo podemos destruir una ciudad entera en solo un milisegundo. Uno de los comediantes más familiares y lindos de la historia, güey. Sí. Como si Teo González hiciera videos para la FGR, güey. Lucas Mountain también se convirtió en el lugar de trabajo de muchos realizadores, guionistas, editores y animadores, cuyas chambas ya no eran tan requeridas por los estudios hollywoodenses. Muchos de ellos venían de las filas de Warner Bros., MGM, Universal y RKO. Incluso, algunos como Frank Capra y John Ford ya habían trabajado para el ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. Ok. Mientras tanto, el estudio estaba ahora cubriendo la guerra de Vietnam. Hacían películas sobre rescates heroicos de las tropas y también documentaron... Trabás con portraits son de fondo, güey. Ah, siempre, güey. Tenían que, güey. Y también documentaron los experimentos atómicos secretos que seguían haciendo, güey. Pero ahora estos eran subterráneos o atmosféricos. Entonces, ni nosotros sabíamos que dónde chingados estaban tronando bombas, güey. Estaba el Capi Pérez preguntándoles No, güey, no está muy difícil grabar allá en la luna. Ah, yo pensé que eso era difícil de neta, güey, cuando lo vi, güey, por primera vez. No, o sea, yo no conocía a Capi Pérez en esa época, pero sí fue... Obviamente se ve que era una broma, güey. Yo sí creo que es capaz, güey. En México, güey. Es que por eso funciona tan bien. Sí, sí, sí. Al beneficio de la duda. ¿Y a poco en tu cabeza no dijiste atómico? Atómico. Se pronuncia atómico. Atómico. Y de hecho, muchos de estos nuevos videos ya los estaban grabando en 3D. Ok. Y en VistaVision. Que es como un widescreen de 35 milímetros, pero lo ponen horizontal a la rendija. Entonces te da como un widescreen. Ok. Y con mejor definición. Era así como el HD de esos tiempos. Estaban grabando vertical, pero lo acomodaban. Ajá, y luego ya lo acomodaban. Ok. Y claro que todos los involucrados tenían prohibido hablar de todo este material que estaban haciendo. Pero quizás lo más explosivo que se filmó en ese estudio fue la rubia favorita del cine, Marilyn Monroe. ¡A la madre! Ajá. Alrededor de la actriz, habían muchos mitos y uno de ellos está relacionado con un material misterioso cuyo origen era desconocido. El material en cuestión es un fragmento de película en la que se ve a Marilyn sentada en traje de baño riendo a un lado de una piscina y repitiendo sensualmente la frase I hate careless men. Eso es lo que dice. Ok. Traducido al español sería algo como odio a un hombre descuidado o intrudente. Pues ya valió madre. Tan siquiera a mí no me gusta el aire caliente en el culo, ¿no? Estoy en verga esa analogía de Jerry Seinfeld, ¿no? Que dice que esa foto se nos hace a todos bien sensual, güey, pero pues es aire caliente entrando en el culo, güey. Del metro. Del metro. Ajá. Todo el mundo. O sea, sudorcito, güey, axilita, berija, güey, nietz. Descomposición, pedos. La caquilla, el vagabundo ahí que desaventó, güey. ¿Qué otro cocodrilo? Saliendo en forma de vapor, güey. Ajá. Directo a tu... Ajá, güey. Es muy feo, güey. Pues durante años no se sabía de dónde había provenido este material ya que no pertenecía a ninguna de sus películas. Al principio se especuló que tal vez era para un anuncio publicitario de Coca-Cola, ya que en algunas de las tomas de la película se le ve tomando de una botella. También se negó, se llegó a creer que era parte de la promoción de su película How to Marry a Millionaire porque el traje de baño que lleva puesto es el mismo que usé en el filme. Ok. Es que digo, creo que hay que mencionar que obviamente en ese tiempo era mucho más difícil grabar algo a lo pendejo. Ah, claro. Exacto. Ah, era caro. Tenías que mover una cámara enorme, tenías que tener cinta, entonces la gran mayoría de las producciones de las cosas que se filmaban eran más restreables, o sea, sabías quién lo había hecho porque estaba más pelada de saber. Exactamente. No cualquiera iba a agarrar una cámara y hacer 6500 cortometrajes como Ram, ganándose premios en El Paso. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ganador! ¡Ganador! Pues los conspiranoicos notaron algo muy peculiar en las imágenes porque estaban obsesionados revisándolo. Hay unas cajas de equipo de filmación que traen etiquetadas como Lookout Mountain Laboratories. Ok. Allá al fondo. Stark. Stark Industries. Con el tiempo se identificó que la filmación del material tuvo lugar en la casa del comediante de cine mudo Harold Lloyd en Hollywood Hills. Lloyd era un entusiasta fotógrafo amateur que filmaba y fotografiaba a sus colegas y modelos a veces desnudos como una forma de obtener dinero al final de su carrera. Recientemente estos cabos sueltos se unieron cuando los autores Kevin Hamilton y Ned O'Gorman publicaron el libro Lookout America The Secret Hollywood Studio of the Heart of the Cold War. Como Aguas América el estudio secreto en el corazón de la Guerra Fría. Ellos explican que originalmente el 1352 Motion Picture Squadron tenía planeado publicar versiones editadas de sus ensayos nucleares para darlas a conocer a todo el mundo. Pero cuando la Comisión de Energía Atómica vio las imágenes de la explosión de la primera bomba de hidrógeno de 1952 pensó que tal vez iniciarían una ola de pánico colectivo cuando los gringos eran cuenta de que esto está muy hardcore. Entonces por ese motivo tomaron la decisión de que todo se filmara en Lookout Mountain y además todo lo que se hiciera ahí iba a ser clasificado super top secret. Pero como pasa en todos lados el chisme es el chisme y las actividades del ejército se fueron filtrando de boca a boca a través de conversaciones de los trabajadores con sus familiares y sus amiguitos. ¿Qué onda barcote fue ayer en Lookout Mountain? No hombre está en cabrón grabar la Marilyn Monroe no me está pidiendo aire caliente para la cola está bien difícil ¿alguna vez has agarrado aire caliente en una Easyploc? Una vez me explotó una olla de presión de frijoles se siente horrible pues los rumores fueron creciendo hasta el punto que terminaron siendo publicados en varios periódicos entonces los militares no creían esa fama de estamos haciendo cosas en secreto que probablemente terminarían destruyendo el mundo así que cuando en 1954 el ejército norteamericano inició una nueva serie de pruebas cuyo nombre de clave era Operación Castle la discreción y el secreto se convirtieron en algo primordial no se nos puede volver a salir esta pinche información y como explican Hamilton y o Gorman y cito los carteles en las paredes del ejército que decían los labios sueltos hunden barcos ya no eran suficientes porque era muy común que en ese tiempo en todos lados tenías así una pin-up que decía eso loose lips sinks chips en otras palabras es cállate cállate a la verga o va a valer verga o te van a hundir el barco en el que vas el comandante Lucas Mountain el teniente coronel James Gaylord se le ocurrió la idea no mames Ramsey se la ha pedido favorito de Ramsey con razones el episodio de Ramsey tiene todo lo que le gusta Marilyn Monroe falta falta cine música ovnis todo pues a James se le ocurrió la idea de hacer cortometrajes en los que se enfatizaba el peligro de filtrar información para utilizarla en la capacitación de soldados y es aquí donde entra Marilyn Monroe y Harold Lloyd el comediante era muy buen amigo del gobernador de California Earl Warren quien fue delegado en la convención republicana de 1952 que nominó a Dwight D. Eisenhower para la presidencia entonces las conexiones de Lloyd iban más allá de Hollywood él era una de las personas de las pocas personas que habían visitado Lucas Mountain para ver qué se hace ahí además quien lo conectó para el proyecto de los cortometrajes fue su hijo Harold Lloyd Jr. o Dookie qué horrible apodo es como si dijera en caquita caquita little poop que el este Dookie trabajaba en Lucas Mountain entonces Harold Lloyd contaba con una enorme mansión y le empezaron a decir así porque tapó un baño que culero está eso y entonces como Lloyd tenía una enorme mansión podía garantizar el aislamiento para el rodaje a no llevar a Marilyn Monroe al look out y lo más importante por todas las conexiones políticas que tenía era seguro que no abriera el pico porque no le convenía y entonces aquí es donde fueron a grabar y se realizaron un total de 10 cortometrajes algunos de ellos en 3D Marilyn Monroe en 3D y cada uno de los cuales se centraba en las formas en que se podían filtrar los secretos de las pruebas y en la importancia de la confidencialidad al final de cada película Monroe aparecía diciendo y citó odio a los hombres bocones el mensaje era claro si querías tener la oportunidad de acostarte con Marilyn Monroe sería mejor que tuvieras la boca cerrada o que fueras presidente o que fueras o el hermano de presidente también senador y pues la grabación sucedió esta de Marilyn Monroe inmediatamente antes de la operación CASO que les estaba contando este experimento termonuclear lo hicieron en Bikini Ato es una de las islas de las islas Marshall y fue hecho en el 54 su explosión resultó ser un poco más grande de lo que se esperaba y ahí salió Bobo Espo pues nada más que es bottom Bikini sí güey está basado en ese pedo hasta abajo pues por poco más de lo que se esperaban me refiero a que fue 150% más grande de lo esperado de hecho la explosión fue mil veces más potente que el Little Boy que cayó en Hiroshima ok entonces estos güeyes mandaron una bomba y perga la cagamos sí de hecho la literal ups ahí como prendes un cohete y truena más de lo que te esperabas igualito pero con una bomba y luego ¿qué güey? la isla desapareció o qué? pues de hecho la caída del polvillo radioactivo resultante no permitió que la isla pudiera ser visitada por 24 horas y aún así cuando iban a revisar cómo qué pasó iban con trajes y no las podías estar 10 minutos luego el polvillo radioactivo se lo llevó el aire al este y se contaminaron las otras islas los arrecifes de coral 239 habitantes 28 estadounidenses y 23 pescadores japoneses que nomás andaban por ahí pescando mamón güey todos se murieron mi culero unos a los pocos días y los otros duraron unos años pero todos se murieron de este envenenamiento de radiación es que eventualmente todos los que entran en contacto con el guardia activo mueren menos este señor juarense sí menos Vicente Vicente se mamó ese ruco deben haber mandado a Vicente a salvar la isla de hecho una isla de aquí se perdió por completo igual porque toman una bomba y la desapareció del mapa no mames ¿para qué güey? niños y sus juguetes para probar una bombilla güey una bomba güey una bombilla nomás la enroscas una bomba es que soy norteño pues nos gustan los diminutivos pues según los registros oficiales del Motion Picture Squadron las películas de Monroe lograron su propósito uniforme de Lucas Mountain de 1954 afirma con orgullo que no hubo ninguna filtración de seguridad por parte del personal de la operación Castle entonces Marilyn Monroe funcionó no mames y aunque siga siendo un pequeño mito de la historia del cine por fin se sabe que esas peculiares escenas en las que participaban dos actores jolvidenses consumados desempeñaron un papel clave para mantener a la nación lo más ignorante posible mientras se hacían estallar bombas atómicas que no sabían ni siquiera cuánto iban a tronar en el Pacífico de hecho la primera bomba atómica que explotaron había la probabilidad de que se quejmara la atmósfera era una probabilidad y dijeron posaber posaber si vamos a valer verga que valgamos verga juntos ¿no? así for Gondor ¡ay wey! pero que bueno que no pero bueno ¿cuál ha sido otra cosa así con el acelerador de protones ¿no? que tal vez nos vayamos todos a quien sabe dónde ya lo aprendieron ¿no? ya lo han aprendido la antimateria de hecho lo aprenden seguido es el universo eterno es el Stranger Things es el upside down lo que estamos buscando yes 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 entonces ahora vámonos a la historia no oficial y donde empiezan ya las conspiraciones a meter sus tentáculos tentaculosos en todos lados prepárense porque se pone bien chido entonces para llegar a esto tenemos que preguntarnos ¿por qué cuando los rumores de este de Blue Cowl Mountain salieron a la luz en los 60's tanto el gobierno estadounidense la CIA y el ejército se empeñaron a negar su existencia por culos y aquí es donde tú sabes a un conspiranoico dile que no es cierto algo y lo pego que decir ah ah como estás escondiendo no trabajaste en arte en el parque no porque dices que no bueno trabajé en esa madre güey esta güey me acordaría es más no hubiera renunciado güey te hubieras quedado ahí hasta el fin del arte o del parque sí me acababa riendo pues la versión oficial de todas estas instituciones gubernamentales era que no querían asustar a las personas con las pruebas nucleares pero pues al mismo tiempo están transmitiendo todas las imágenes de la guerra de Vietnam y cosas que ya no la gente ya no está pensando en la guerra sí porque claro el gobierno está es reconocido por su congruencia ¿no? sí y no fue hasta finales del siglo pasado que toda la información o por lo menos la que los militares quisieron mostrar de Blue Cowl Mountain fue desclasificada al fin oficialmente el lugar solo se dedicaba a la creación de películas para la comisión de energía atómica pero todo el equipo que poseía la productora y el tamaño de las instalaciones han levantado muchas sospechas sobre que tal vez era algo más que eso oficialmente en julio del 68 todo el personal fue reubicado a la base aérea Norton en California y el sitio fue decomisado y luego lo vendieron al siguiente año y hay muchos datos que indican que esto no es 100% verdad y aquí es donde nos adentramos al delicioso relleno de queso conspirativo que se encuentra en el centro de este misterio la primera teoría conspiranoica de Blue Cowl Mountain Laboratories está relacionado con todo lo contrario a los militares el nacimiento del movimiento hippie durante los años 60 el área de Laurel Canyon fue el hogar de músicos hippies marginados y personas que querían experimentar con drogas como lo habías mencionado al principio vivir ahí era muy barato ya que abundaban las villas rústicas que contrastaban con la modernidad y el glamour de la ciudad de Los Ángeles entre los residentes de las comunas hippies que se establecieron en ese lugar se encontraban los músicos Jim Morrison de The Doors Frank Zappa Mama Cass y John Phillips miembros de The Birds y David Crosby por mencionar algunos en ese tiempo la guerra de Vietnam estaba en su punto más crítico por lo que Laurel Canyon se convirtió en ese refugio refugio y paraíso en el que las drogas y el amor libre regían el mundo y donde los artistas componían canciones de protestas en las noches alrededor de una fogata Laurel Canyon era literalmente la capital del movimiento hippie o el twitter de antes ajá que hace lo mismo componer una canción de protesta en la noche en marihuana que nomás tuitear hay que tener cuidado con esto uh baby ¿de dónde vamos? espérate ¿de dónde vamos? no mames pero aquí viene la gran pregunta de la conspiración ¿ese lugar idílico surgió de forma espontánea como nos han hecho pensar o fue el resultado de un maquiavélico plan del gobierno? de acuerdo con David McGowan escritor del libro Weird Scenes Inside the Canyon el movimiento contracultural no surgió de la nada y probablemente tuvo su origen en las salas de una base militar McGowan sostiene que era muy sospechoso que un grupo de jóvenes no tan talentosos entre ellos Jim Morrison que nunca aprendió a leer música ni a tocar un instrumento comenzara a crear como unas hippies coincidentalmente a literalmente la distancia que puedes aventar una piedra de una base militar como Lookout Mountain en Los Ángeles yo nada más quiero ver cómo va a reaccionar la gente al inferir que Jim Morrison uno de los mejores frontman de toda la pinche historia no tenía talento pero dale wey que no sabía tocar instrumentos te dijiste no tenía talento ahí está grabado wey regresa no wey este yo me deslindo yo escribía bonito a mí me gusta cantaba bien cabrón cantaba vergas su cabello no mames pero aparte esto lo dijo Goen tú no dijiste Isito que no estás citando directamente tiene mucha lógica wey ¿quién le va a crear a un puñado de hippies wey o sea wey están tronando cosas allá wey estás drogado wey tú trabajaste en arte en el parque wey yo no trabajé en arte en el parque wey he ido en arte en el parque y he hecho cosas en arte en el parque pero nunca hay un hombre lagarto por ahí es Jim Morrison no no uno grandote con cola ya bájale esos hongos bájale esos hongos ah no se ni se drogaba no necesitaba no ya vivía ahí luego este aparte todo esto tiene que ver porque en aquella época era Nueva York Memphis y Detroit los lugares a los que la gente acudía para triunfar en el negocio de la música esas eran las mecas musicales en los ángeles no los ángeles era para hacerte actor y esta extraña coincidencia se vuelve menos probable cuando te das cuenta de que estos guerreros antisistema tenían padres que pertenecían a las más altas esferas del ejército alguien podría decir que eso no es tan raro ya que muchos jóvenes de los años 60 tuvieron padres que participaron en la segunda guerra mundial de los boomers y era la generación después de los boomers que venían de pero es que también uno se revela contra las cosas que hacen sus padres o por más que te quieran llevar por un camino escoges otra vez a Cristian Castro ese güey quiso ser rosado ese güey si canta bien chingón pero fue de no yo quiero ser metalero mamá a mí no me pongas a cantar a su lizas madres sí yo también pues sí con el loco Valdez le pegaba ajá Cristian Castro le pegaba a su papá güey oh my god con los mismos de Morrison hermoso también es lo mismo güey no sabe tocar un instrumento yo creo que si sabes leer música eso sí no inunden por favor Twitter me gustan varias canciones de Doors me gusta la letra de Morrison yo tengo un amigo que le gustan los Doors si no se sabe defender sí tengo un amigo de 68 años que es fan de The Animals es una pinche banda yo tenía un póster en donde trabajaba en la estación de Jim Morrison ¿se mide desnudo? sí güey la clásica el clásico sí que está así pero es tan perturbante verle los pezones todo el día le puse unos post-its cabrón así güey por favor ya está bien ya los vi ya guárdalos en una versión 3D güey que está así resaltadito con frío cuando se está haciendo frío en el cuarto se paran güey ultravioleta piercings y todo bueno en el caso de los músicos de estos que les conté no eran no venían no eran hijos de soldados cualquiera por ejemplo George Stephen Morrison padre del vocalista de Dors era un almirante de la marina que estuvo involucrado en el incidente del golfo de Tonkin el guato no sabía armar fusiles ni nada ni disparar un talento el señor el general chingón era el tecladista güey yo pienso también eso que el cerebro de Dors es el tecladista pero Morrison es una verga güey tecladista y baterista ¿no? o sea todos bueno nuestras percepciones Stephen Morrison estuvo involucrado en el incidente del golfo de Tonkin que fue lo que le sirvió a Estados Unidos como justificación para invadir a Vietnam ok entonces eso es fact puede ser Franz Ferdinand ajá la excusa y de hecho como menciona a McCowen a Jim Morrison nunca se mostró que le interesara la música y de hecho cuando le preguntaron si alguna vez había estado interesado en aprender respondió y cito en realidad no de hecho originalmente estudió cine en UCLA era lo que quería y fue compañero de generación de Francis Ford Coppola mira sí oye a lo mejor ir a la guardería del negocio ¿no? o sea ahí todos los soldados aventaban a sus hijos güey su guardería del IMSS ahí están póngalos ahí échones marihuana y a ver qué pasa galleta salada galleta salada y luego por otro lado es como un colegio Montessori pero marihuanos güey y ácidos puedo tocar algo no pidas permiso carnal solo hazlo toca los pezones brillan por otro lado Frank Zappa era un antidrogas pro guerra y fanático del control lo que no debería de sorprendernos que el padre Francis era un especialista en guerra química que trabajó en la base militar de Edgewood la cual según los rumores está involucrada en el proyecto MK Ultra mejor conocido como el programa de control mental de la CIAO y por si se les olvidó o no han escuchado el episodio 25 en resumen este programa utilizó numerosas metodologías para manipular los estados mentales de las personas e intentar modificar el comportamiento con la administración de drogas especialmente LSD la droga más popular en ese tiempo entre los hippies fue la que cambió todo el movimiento y toda la generación por último aunque la lista sigue y sigue el padre de John Phillips de Mama and the Papas Claude Andrew Phillips era comandante de la marina y su madre tenía poderes psíquicos o decía que tenía poderes psíquicos claro el mismo John asistió a varias escuelas militares de élite en la zona de DC y consiguió un puesto en la academia naval de Anápolis me están cantando Riders of the Storm California Dreamings si California California Dreaming and the sky is grey and the sky is grey I've been for a while I've been for a while on a Wednesday on a Wednesday pues tras dejar la academia naval Phillips se casó con Susan Adams descendiente directa del padre fundador de los Estados Unidos John Adams ah cabrón además Susan trabajaba en el Pentágono al igual que la hermana de Phillips quien duró ahí 30 años mientras Phillips estaba con Mama and the Papas toda su familia estaba en el Pentágono en el ejército si te estás dando cuenta que te estás abriendo tú mismo a que empiece una teoría conspirativa güey de que leyendas legendares es un producto del pan ya existe porque crees que ando con Gaby para esconder mi homosexualidad ¿te acuerdas? ya me sacaron esa teoría y luego David Crosby era hijo de un influyente general y operativo de la inteligencia de Estados Unidos y esos son solo algunos de los ejemplos de este tipo de conexiones entre la música y el Estado que los conspiranoicos empezaron a hacer alrededor de Lookout Mountain de hecho McGowan propone que tal vez la contracultura de los años 60 no fue creada como un desafío al status quo de la época sino que fue pensada como un arma para desacreditar los movimientos antiguerra y así tener una oposición falsa que fuera muy fácil de manejar agrega que las agendas secretas del poder que constantemente se ha comprobado que infiltran grupos de movimientos sociales tuvieron el plan de utilizar la música para manipular a la juventud de los Estados Unidos y cito toda la cultura juvenil de la década del 1960 no se creó como un desafío al status quo sino como un ejercicio cínico para desacreditar y marginar al movimiento contra la guerra creando una oposición falsa que fácilmente podría ser controlada y descarriada lo que dice es que al introducir a agentes y además darles LSD a todos los jóvenes el gobierno lo que hizo es crear una válvula de escape para el malestar generacional y en lugar de que los jóvenes anduvieran en las calles echando pleito y protestando y quemando cosas mejor los mandaban y hacían que sacaran sus energías cantando canciones de protesta en festivales pensando que eso era hacer la revolución esa es la hipótesis de este güey y que la hacía estuvo ahí infiltrando gente nomás usa este hashtag y todo va a estar bien lo que te decías ahora el lado esotérico de esta teoría es que se dice que no solo se buscaba que los jóvenes desahogaran sus ganas de rebelión sino que también querían recolectar su energía algo así como un genki dama un hippie dama un hippie dama y que buscaban sifonear esa energía del consciente colectivo de toda una generación y las instalaciones del look out mountain era el goku que canalizaba todo ese poder pandrosos del universo por favor chingense un ajo necesito matar a maoche dong pues esta energía que estaban ahí agarrando en look out mountain con tecnologías que no conocemos estaba siendo utilizada para expandir los experimentos de guerra psíquica que estaban llevando a cabo en el proyecto montauk ok ya llegamos a stranger things entonces el proyecto montauk era una extensión del experimento filadelfia se acuerdan tuvo llegar en 1943 que pretendía hacer un barco invisible un barco estadounidense el USS Eldridge para que y darle sida a Tom Hanks esa parte si funcionó esa película está en vergas si está muy cabrona lo querían hacer invisible alrededor de los nazis yo no sabía que era una película ¿qué? bien fuera de contexto esto si no mencionó la película se nos va de aquí creyendo que el ejército le quiso dar a Tom Hanks sida con un proyecto de hecho me pareció un gran chiste de paso que le dé sida al Tom Hanks todo random y que le dé a ese puto porque ya me tiene hasta la verga la persona más buena de Estados Unidos ese charro lentamente hay una película que se llama Filadelfia que es vieja hace como 30 años ¿no Ron? con Denzel ¿no? es Denzel y Tom Cruise y Tom Cruise o sea este Tom Hanks es un paciente con sida ya 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 la neta fue o sea fue muy cabrona para darle visibilidad al problema del VIH y el sida que todos lo estaban negando cuando salió era literalmente el tiempo en donde era la enfermedad gay y nomás te podía dar sida gay y se podía contagiar si tocaba y era cuando ponían agujas en los asientos del cine en esos tiempos donde estaba toda esa piche de información en un estreno de otra de sus películas llegó se sentó ah chingada la puso Frank Zappa jugando voleibol jugando voleibol está controlado por Remke y Ultrie Frank Zappa es un agente del caos él lo hizo porque subió sus huevos yo sabía que pedo Zappa el chiste es que querían que se hiciera invisible al radar pero lo que hicieron es que se teletransportó 15 minutos en el pasado y a otra ubicación y pues cuéntalo en el episodio les conté como algunos científicos de este experimento se reunieron de nuevo en los años 50 para retomar varios otros proyectos secretos uno de estos es el proyecto Montauk las investigaciones llevadas a cabo en él estaban relacionadas con viajes en el tiempo y experimentos paranormales y para llevar a cabo dichos experimentos los agentes del proyecto llegaron a secuestrar varios niños para experimentar con ellos con el fin de ver si podían generar habilidades psíquicas además intentó canalizar su energía para abrir un portal a otra dimensión y también a los hippies y si esto le suena familiar es porque el proyecto Montauk fue la inspiración para la serie Stranger Things incluso el título original del show de Netflix era Montauk entonces lo que ven de Eleven eso era el proyecto Montauk pero ahora regresando a la teoría de McGowan se cree que algo similar pudo haber ocurrido en Lookout Mountain ya que años más tarde se descubrió que el edificio contaba con instalaciones subterráneas que eran más grandes de las que tenía en el exterior y Coyouso nunca fue desclasificado entonces llegaron aquí algo pasó y no nos quieren decir aquí tiene un Demogorgon sí o el mejor el mejor ácido que puede existir ahí está la espada de Conan tú llégale yes la espada de Conan ¿no te acuerdas de Stranger Things? ajá con eso se defiende Hopper ah ya sí es cierto tienes la espada de Conan de Conan el Bárbaro ajá acuérdate que había como un closetcito con armas oigan vieron que le pasó lo mismo a Eddie que a mí no va a poder ir a Comic Con en Alemania porque su pasaporte no se lo probaron ah mira los gringos ajá no mames es Dungeons y Dragons el pedo yes ajá a pinches mamones wey porque no se lo aceptaron a a a a Eddie a ti te lo van a aceptar gracias gracias no ya creo que no te van a aceptar para el 2025 pero pero si para este año vamos a cambiar de tema mejor vámonos a que este resulta muy sospechoso es que muchos de los que podrían estar involucrados voluntaria o involuntariamente en tales experimentos sociales y psicológicos murieron entre 1969 y 1971 ok entonces McGowan sugiere que se hizo una limpieza completa cuando el ejército decidió cerrar las operaciones de Lookout Mountain de manera apresurada e intentó deshacerse de la evidencia y el encargado de hacerlo fue nada más y nada menos que la CIA ah cabrón esto explica por qué cantantes emblemáticos del movimiento kipi como Morrison Hendrix y Choplin murieron durante este tiempo y justamente todos en el rango de edad de los 27 fue un hit job de la CIA porque ya tenían a su demogorgon ya necesitaban el cuerpo sexy del hombre lagarto ok para atraer a los jóvenes hippies y los mataron a todos al mismo tiempo qué opinas de eso pero hubieran matado no tiene absolutamente nada de sentido pero va ok vamos a dejar vivo a Paul McCartney porque estamos de acuerdo que los mismos que están teorizando todo esto son los mismos güeyes que tienen secuelas del ácido de esa época totalmente por eso está tan interesante es el ácido más vergas que he leído es como toparte al vagabundito del centro compa no se dicen alcantarillas sale en la noche una rata que vende pizzas también vergas compa yo si le haría caso nomás para chocar y si si a ver de dónde como el de Sonic no que había uno que era loquito del pueblo y que dice yo he visto al demonio azul ah si es cierto y si al último le dice ven era neta exactamente y este obviamente la teoría de McGowan está está hecha mucha conjetura claro pero él lo único que hizo es unir diferentes piezas de información y todas de alguna manera parecen que encajan porque eso es lo que hace la gente con teorías de conspiración pero aún así la cosa si se va a poner bien interesante con lo que sigue porque hay la teoría de experimentos secretos en Lucan Mountain llega a nuestro chaparrito medio me quito favorito y su familia Charles Manson y los asesinatos ocurridos en cielo chile manson ajá si ok en el libro pero ya nos cambiamos a otro en el libro chaos charles manson the cia and the secret story of the sixties de tom o'neill este caos charles manson la cia y la historia secreta de los sesentas se explora la idea pues tom o'neill explora la idea de que manson tal vez era otro conejillo de indias de los experimentos de control mental e incluso un agente encubierto y por control mental no crean que le pusieron un chip y le decían que hacer sino experimentos de mk ultra que si pasaron de lavarte el cerebro y empezar a ver hasta donde pueden llevar a hacer cosas y parece que parte del suministro de lcd de Charles Manson pudo haber venido directamente de la cia lo cual tiene todo el sentido del mundo porque todos los hippies en ese tiempo usaban el lcd del gobierno porque eran los que estaban produciendo ácido en altas cantidades se acaba de descubrir y de hecho era el mejor ácido que podías conseguir en el mundo pregúntale a un hippie que le tocó ácido de esos tiempos y decir que nada se compara ya nada ha sido igual ay hijo de tu pinche verga we se pasa de verga we master si señor master bow down bow down we pues este este de hecho este lcd que les estoy contando que usaba manson y que todos los seguidores todos los hippies era conocido como orange sunshine el cual era fabricado distribuido por un grupo que se hacía llamar the brotherhood of eternal love o la hermandad del amor eterno ellos operaban desde un complejo turístico en las playas de los ángeles entre los fabricantes de esta nueva droga se encontraba ronald stork que tenía conexiones con la silla entonces supo que la silla estuvo alimentando de lcd el movimiento hippie básicamente lo cual se le le salió contraproducente porque lo que hicieron con el lcd es que abrieron las mentes de toda una generación y fue de whoopsie en lugar de controlarlos fue ya no nos importan todas estas pendejadas que nos quieren hacer vamos a seguir a grateful death que chido a mi si me gusta te sientes está chido pero toda la cultura de los deadheads que los seguían por años en gira está bien cabrona si está cabrón pues casualmente uno de los lotes de lsd de stark se estuvo vendiendo meses antes y durante el concierto del rock organizado por los rolling stones en el autódromo altamont speedway este es recordado por los actos de violencia ocurridos durante el evento donde cuatro personas murieron una de ellas apuñalada brutalmente hasta la muerte muchas personas que asistieron al concierto señalaron que el lsd parecía estar contaminado y que el ambiente general que se percibía al consumirlo era de extrema negatividad violencia y muerte y se sabe que él hacía estuvo experimentando con el lsd le movía le tuiqueaban y luego lo volvían a sacar a las calles fue el mismo que usaron en woodstock 99 también se puso medio rebelde en altamonte entre la mala organización y el desmadre que hubo estás en un festival en el que literal la tarima era de un metro y no había seguridad y tuvieron que huir bien cabrón de todas las bandas porque estaba de la verdad y esto de que es probable que la CIA haya como envenenado el lsd también coincide con lo dicho por Tex Watson que era el miembro de la familia de los Manson en sus memorias dice que el Orange Sunshine fue consumido por ellos antes de los asesinatos de Cielo Drive fue el lsd que era esa marca y que fue esta droga la que le produjo una alucinación que finalmente lo convenció de que toda la visión absurda apocrítica de Manson fue lo que lo llevó al extremo se la pasaban con el lsd pero en específico menciona este batch con el tiempo como tu compa que así no güey es que se me hace que nomás me dio el airecito me puse bien pedo llevaba 10 whiskeys y 6 chelas y todo nomás me dio el aire y valí verga exactamente aparte este ex guasón hizo desmadre y medio no le podemos creer al 100% pero la teoría de que la CIA estaba detrás de todo esto manipulando desde las sombras no está tan tan descabellado porque aunado a todo está el agente gubernamental en cuestión del que estaría contactando a Manson y todo esto su nombre era Roger Smith quien estaba haciendo experimentos en nombre de los Estados Unidos con drogas en el centro Hyde Ashbury Free Clinical este era un centro que atendía a los hippies a eso se dedicaban trataba sus problemas médicos incluyendo las adicciones eso fue lo revolucionario lo fundaron diciendo las drogas es un problema de salud no un problema de la cárcel entonces los hippies podían ir ahí les daban medicina para todos siempre llegaban con enfermedades de transmisión sexual pero aparte mal tripeados entonces llegaban y les ponían agentes antipsicóticos todo eso pero Roger le indicaba a sus estudiantes de psicología que se dejaran el cabello largo se vistieran como hippies y atrajeran a personas a la clínica como ya se imaginarán Manson y las chicas eran clientes frecuentes de Roger y además de todo esto Roger Smith se convirtió en nada más y nada menos que el oficial a cargo de la libertad condicional de Manson cada vez que Manson hacía algo él lo ocultaba no reportaba o lo sacaba de la cárcel ok sí o sea hay una conexión ahí muy directa entre la CIA los experimentos de la LSD y ese Roger Smith es por eso que las teorías señalan que Manson era un agente encubierto de la CIA sin saberlo idea que surge del modus operandi del asesino en el libro Helter Skelter se cuenta que el fiscal de Manson Vincent Buglossi discutió a profundidad las técnicas de programación del líder de familia comparando gran parte de las habilidades de programación de Manson con las utilizadas por el ejército estadounidense como si lo hubiera aprendido Manson estuvo en prisión durante la época en la que se sabía que la CIA utilizaba a los reclusos de la prisión de Vacaville con los experimentos MK Ultra un hecho que permite especular que tal vez Manson era una especie de gurú con control mental creado por la CIA y soltado contra elementos subversivos de la izquierda para desacreditarlos pues Janssen porque ese güey usaba dosis más pequeñas que los invitados sí lo que proponen no está tan no tanto que tenga ni un chip sino que sí le tocó lo de los experimentos MK Ultra y lo fueron chingando mentalmente y luego le decían qué hacer y luego le daban ácido y lo iba con este doctor psiquiatra que le decía otras cosas y lo iban soltando y lo más curioso es esto siempre que entraba a la cárcel lo soltaban lo soltaban lo soltaron se acuerdan porque se fastidiaban de él no pero tenía siempre estuvo en parole siempre estaba en libertad condicional y luego lo arrestaban por estar con con menores de edad lo soltaban lo agarraban con drogas lo soltaban había alguien soltándolo eso es parte de la teoría de la teoría de la teoría de la conspiración este lo que dicen aquí o lo que dice el autor es que cómo es posible que un don nadie hijo de una madre ausente de 16 años que nunca le dio educación lograba manipular a tanta gente y más importante lograra tener lo que parecía ser la protección de más arriba que les digo verán a pesar de haber cometido y ser acusado de varios delitos entre ellos robo y proxenetismo fue puesto en libertad condicional y vivía como si nada antes del asesinato de Sharon Tate y sus amigos incluso llegó a ser representado en sus juicios por George Shibley un abogado de las altas esferas de Beverly Hills que nadie sabe de dónde cómo pudo contratar a este vato y de hecho llegó a comprar el camión tenía siempre gasolina tarjetas de crédito y durante el juicio de los asesinatos de Cielo Drive la manera de justificación a manera de justificación perdón se mencionó de forma oficial porque en los juicios preguntan si a ver dónde sacó dinero tenían que sacar comida a la basura entonces decían cómo compró un camión cómo tenía estos abogados chingones como todo esto y una de las cosas que dijeron es que se robaban las tarjetas de crédito de las mamás los hippies pero está raro porque los papás nunca las cancelaban duraban se supone comprando años con una tarjeta de crédito y a la mamá o papá nunca se les ocurrió podría ser que eran buena onda y dijeron pues mínimo que mi hija tenga una tarjeta de crédito pero lo que dice el autor es que más bien la CIA le daba dinero hay un infiltradillo ajá él era su compa el doctor o su dealer le pasaba una lana pero todos o hasta un mismo güey de la familia este güey es el de vamos a meter un pinche loquito ahí estúpido para que luego todo que sea el de la lana de hecho Preston Gilroy un oficial que participó en el arresto de Manson declaró que en una entrevista realizada por May Russell conductor del programa de radio Dialog Conspiracy dijo y cito Charlie estuvo en libertad condicional federal todo el tiempo desde el 67 al 69 te das cuenta de toda la mierda que hizo mientras estaba en libertad condicional ahora aquí está lo mejor antes de los asesinatos de Tate había sido arrestado en Malibú dos veces por abuso de menores nunca fue encarcelado por violar su libertad condicional los agentes de la estación de Los Ángeles comenzaron a preguntarse por qué no vamos a hacerle una redada quiero decir Manson había violado la libertad condicional se decía que tenía ametralladoras sabíamos que poseía narcóticos y sabíamos que poseía alcohol estaba viviendo en el rancho Span con un grupo de chicas menores de edad simplemente no querían que se hiciera ningún arresto alguien estaba vigilando cada movimiento que hacía alguien estaba controlando desde atrás alguien buscó que no se le suspendiera su libertad condicional ok entonces o fue creo que eso sí me da más sí o sea sí la creo más güey ese pedo y te digo no mínimo si creo que pudo haber esa empujoncito con el ácido y todo y no era pues el manso dijeron este güey como que tiene verbo carisma y tiene carisma está haciendo su culto a él es al que vamos a agarrar y a quedarle ácido y lo vamos manipulando así desde las de las hombras este güey se ve que es no pare pues de hecho hasta pareciera que alguien esperaba que Charles Manson hiciera algo cuando salió a la luz del asesinato de Sharon T Manson fue utilizado por los medios de comunicación para golpear el movimiento hippie Silicon Mountain no realizaba experimentos de control mental mínimo tal vez pudo haber participado en un programa para desprestigiar a los movimientos contraculturales como les mencioné hay evidencias que comprueban que tales programas de contrainteligencia fueron ejecutados por sectores del gobierno estadounidense entre los años 1950 hasta finales de los 80 especialmente aquellos dedicados a la vigilancia desorganización e infiltración de grupos feministas anticomunistas antiguerra o el movimiento de las panteras negras entonces lo que si sabemos los panteras negras están la chingada sabemos que si hacían este tipo de cosas y aparte eso no es lo único que conecta Manson y la familia con Lookout Mountain dos de las víctimas Abigail Folger y Wacek Friokowski rentaban una casa ahí cerca y frecuentaban Lookout Mountain la vivían en fiestas ahí otra víctima el estilista Jay Sebring no solo se la pasaba también en esos rumbos sino que era el estilista de Jim Morrison hacía un buen trabajo otra persona que visitaba Laurel Canyon era nada más y nada menos que Sharon Tate ya que Bobby Boussoli vivía en Laurel Canyon y en varias ocasiones a finales de los 60 este aparte me brinqué era amiga de Folger Cass Elliot y John Phillips además Charles Tex Watson y Bobby Boussoli vivían en Laurel Canyon que son dos de los asesinos y de hecho el único que no frecuentaba esa área de todos los involucrados en los crímenes de la familia Manson fue Román Polanski ok todas las demás víctimas tienen alguna están muy ocupados visitando primarias y así que puede ser que puede ser una conexión de todo el mundo de ser el lugar para ir a tirar paris y querías pasarte la chido con drogas pero tal vez si ahí los conocieron y no fue tan random las víctimas sino que ya las habían conocido en fiestas y obviamente donde está involucrado el ejército la CIA y MK Ultra también van a ver Aliens no mames pues Morrison era reptiliano fue el primer reptiliano y también Janis ¿no? no era Pidia era Pidia sí, sí es más Pleiadiana está mucha parita para ser Pleiadiana no puedo competir contra tu lógica sí sí pues la última teoría sobre Lookout Mountain gira en torno a la película de bajo presupuesto Wavelength ok este es un film de 1983 fue escrito y dirigido por Mike Gray un documentalista escritor y activista político que además fue nominado al Oscar por escribir el guión de The China Syndrome los protagonistas de la película son Robert Carradine el hermano de Bill David Carradine y Cherry Ann Curie vocalista de The Runaways la banda también hecha famosa por John Yet pues Wavelength cuenta la historia de dos jóvenes que se enteran de un grupo de niños extraterrestres que han sido abandonados en la tierra y son prisioneros en una instalación militar ultra secreta los moritos de Milwaukee wey sí ahí terminaron ahorita vamos a regresar a Chihuahua todo es un círculo se fueron de ilegales un coyote pero literal un coyote se fueron arriba de él mostrándolo se cruzaron la frontera en la película los personajes decían ayudarlos es una gran película eso espérate llegan unos extraterrestres de otro planeta a uno de los países más peligrosos del mundo y tienen que cruzar la frontera buscando asilo buscando asilo sí wey está bien chido ya son ilegal aliens es toda una analogía sobre la migración wow te vas a agarrar los carros para el fin de semana entonces en la película estos los ayudan los liberan buscan una nave espacial que los envía a su planeta de origen y bla 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 Gray y sus estrellas encontraron la manera de entrar a las instalaciones de Lookout Mountain porque quería filmar en ese lugar porque había oído los rumores y aparte sabía que estaba enorme y ahí había estaba abandonado y tenía todos estos lugares para filmar y entonces este dijo vamos a meternos y se metieron ilegalmente ok sí y esto le dio a la historia conspiranoica cierto aire de autenticidad porque este vato se metió ahí entonces la conspiración de aquí dice que la película es que está inspirada en una historia real una fuente que dijo haber sido físico en el laboratorio nacional de Lawrence Livermore en California y que usa el nickname de Henry Deacon ok porque no puso su nombre verdadero porque la CIA lo inyecta con ácido declaró que los hechos narrados en la película estaban basados en un incidente que tuvo lugar en Hunter Ligid Hunter Ligid era una base militar en Monterrey, California que fue un lugar donde hubo varios avistamientos de ovnis durante los 70 hasta los 90 y que los nativos americanos aseguran que tenían encuentros con ellos y que ellos los llamaban fantasmas voladores desde los 1700 ok es un lugar lleno de avistamientos Deacon mencionó que él fue uno de los que participaron en la captura de un platillo volador cuyos pilotos eran humanoides que no tenían pelo y parecían niños idénticos a los que se aparecen en la película de Wave yo los vi yo les dije échale dale dale para atrás dale no no hasta ahí dale no no espérate dale no no más a la derecha que van a chocar con un árbol y chocaron entonces nos llevamos ahí a la base ahí amárrelo amárrelo no traía licencia según él muchos de los testigos de este hecho terminaron prestando servicio en Vietnam y fueron asesinados convirtiéndolo a él en el único testigo vivo sé que cuidar a Dick claro sí él es el único que sobrevivió también declaró Enrique Pénez el inicio del film describe de manera precisa el incidente y la historia es muy cercana a la real incluyendo el uso de una base abandonada en el sureste de California para mantenerlos atrapados a los aliens todo es verdad yo creé muy impresionado al verlo la persona que escribió este filme tal vez estuvo ahí o conocía a alguien que estuvo Tantikin está convencido que Grey le hizo un documental básicamente pues se pide a Grey es un gris hey ciencia party ficción ciencia ficción pues lo que sí es muy interesante es que además de la coincidencia de haber sido reconstituida en el mismo año que Roswell también existe otra conexión entre Lookout Mountain y los encuentros con aliens al inicio de 1940 cuando Lookout Mountain era el centro de control de vuelos de Los Ángeles durante la guerra tuvo que tener un papel importante en la batalla por Los Ángeles ah claro eso estaba bien chido ajá para quien no sepa entre el 24 y el 25 de febrero de 1942 el condado de Los Ángeles estuvo en alerta máxima por una supuesta invasión y pelearon contra extraterrestres ajá what sí a ver a ver échatelo corrían los años de la segunda guerra mundial habían pasado solo tres meses después del ataque de Pearl Harbor por parte de la armada imperial japonesa y la gente estaba con el Jesús en la boca sobre si alguien se atrevería a invadir a los Estados Unidos que se habían acercado esa madrugada las alarmas de ataque aéreo sonaron y todo el condado en la confusión se sumó todo el condado perdón y a la confusión se sumó un apagón masivo miles de guardias salieron a las calles y una brigada de artillería comenzó a disparar ametralladoras al cielo a lo loco se armó una batalla al cielo los disparos se extendieron de las 3 a las 4 de la madrugada parecía que Los Ángeles estaba bajo ataque aunque en el cielo solo se vea humo y resplandor cinco civiles murieron por daños colaterales del supuesto ataque dos de ellos debido a infartos que fueron provocados por el operativo se asustaron y el incidente fue bautizado como la batalla de Los Ángeles o Los Ángeles Air Raid hay un disco bien vergas y ocupó las primeras planas de los diarios durante varios días si ves las fotos de los hechos parecen salidas de una película de ciencia ficción de Spielberg se ve así como las luces del ejército apuntando hacia el cielo intentando encontrar al enemigo en la oscuridad de la madrugada disparando misiles listos y las autoridades reconocieron que el incidente se debió a una falsa alarma de ataque aéreo según ellos Frank Knox secretario de Marina dijo que la causa fueron los y cito nervios de guerra debido a la tensión mundial de la época más tarde el coronel de artillería llamado John G. Murphy admitió que no habían aviones de ningún tipo sobrevolando el condado pero los creyentes de ufología comenzaron a especular que tal vez lo que ocurrió fue un ataque extraterrestre lo que vieron fueron ovnis empezaron a dispararle creyendo que eran japoneses ajá llegaron un chorro de luces como las de Phoenix y vieron luces y dijeron ahí vienen los japoneses desmádralos ajá y de que dispararon dispararon o sea tuvo que haber habido algo tan hardcore que llegó todo el ejército estuvieron disparando horas sí pues la explicación de la fuerza aérea dio que según ellos fue que un globo meteorológico había provocado la respuesta defensiva por el ejército siempre ahí dices no que mal esa misma excusa ya la habíamos escuchado con Roswell en el 47 no es que ya gas de pantano le disparamos una de las una de los muertos fue un ogro un globo meteorológico no hombre no lo tronamos esa cosa sí entonces Lucas Mountain pues tuvo allá cargo de lo aéreo tuvo que haber mandado órdenes y todo y aquí es donde conectan todo este de Mike Gray los Greys claro que era una película que alguien dijo que era real venían por los cities que estaban ahí adentro así es ya habían llamado a casa pobrecitos pues Lucas monguitos hijos de la chingada todos ácidos monguito para presidente Lucas Mountain suspendió sus operaciones en junio de 1968 el 1352 motion picture squad fue transferido a la base de la fuerza aérea en Norton en California el complejo fue puesto a la venta desde entonces ha tenido varios dueños que lo fueron acondicionando hasta convertirlo en una mansión el primero que intentó quedarse con el inmueble fue Gregory Peck actor ganador del Oscar por Tequila Mockingbird y estrella de The Omen él quería convertir el espacio en un estudio de filmación pero se lo negaron luego en el 70 fue comprado por el actor de ascendencia Chiricahua Apache Dale Birdie él es famoso por su rol de nativo americano en la serie Bonanza y Gunsmoke y en todas las películas donde iba a ver en esos tiempos que había un nativo americano era él adquirió la propiedad por 50 mil dólares que son 380 mil dólares ahorita está baratísimo pero la perdió en los 80 cuando se quedó sin dinero porque perdió toda su fama según Birdie dentro de la propiedad descubrió material que había dejado la milicia incluyendo mapas de blancos para ataques nucleares pintados en el suelo del estudio de sonido y además encontró filme que según él contenía material de respaldo sobre el aterrizaje de la luna del 69 que se iba a usar en caso de que la transmisión en vivo de telesracasa fallara si se apagaba o algo y tenían como que imágenes y cosas preparadas luego durante los los bloopers ¿no? durante los 80 y 90 la propiedad pasó a manos de un programador de software y del pintor Mark Lipscomb en el 2012 se convirtió en un centro de rehabilitación para adicciones el 180 se llamaba 1 con letra y 80 con número 1 pero cerró pronto cuando se murieron dos de sus pacientes no en el lugar uno se ahogó y el otro le dio sobredosis pero pues como eran pacientes y todo ya nadie fue quebró en el 2015 Lucas Mountain fue declarado un monumento histórico cultural por la ciudad de los ángeles y actualmente el propietario del inmueble es nada más y nada menos que el Morving Time y Joker masculero del cine Jared Leto no mames no seas mamón el líder de culto ajá ajá compró Lucas Mountain pagó 5 millones de dólares se me hace baratísimo para el cuando vean las fotos si está enorme enorme está en los hills donde puedes ver así todo pero pagó 5 millones de dólares en una entrevista Jared Leto dijo y cito es un lugar muy divertido es una pieza histórica había 300 soldados trabajando de forma secreta aquí es lo único que tuvo que decir su nueva casa y tal vez en algunos años se confirmen todas estas teorías y mitos alrededor de Lucas Mountain de la misma manera que hemos confirmado otros de los que Hollywood nos ha tratado de esconder porque si algo nos ha enseñado los ángeles es que ahí saben cómo guardar secretos pero al final todo sale a la luz esperemos que salga a la luz en el próximo Pal Norte cabrón ya no toca más no pero pues desde que se reúnan toquen tres rolas y ya sí está chido ese lugar güey tiene mucha historia la historia la leyenda y eso está chido güey que fue en una época donde la gente platicaba un chingo y se fue exacto lo de las bombas nucleares es a fuerzas lo de Zappa y Morrison y todo ellos es una gran coincidencia que se formó ahí pero es más fácil explicada con era el lugar hippie así como cuando cuál fue la condesa la que se cayó la Roma la Roma y eran los lugares baratos entonces obviamente eso va a traer a la juventud a los artistas a todo no es que antes de la gentrificación llega de la gentrificación llega otro pedo o sea la gente que no tiene sí no o sea bueno la gentrificación es un paso después de que se empiece a llegar la gente sí o sea llega está un lugar súper barato que nadie quiere vivir se llena de artistas jóvenes o gente que no tiene mucho dinero y luego ya lo gentrifica lo hacen bien chingón y luego ya llega alguien con dinero a correr a todos sí que es lo que pasó en Brooklyn lo pasó en chingos lugares entonces probable que en Lookout Mountain suena más a eso ok qué chido está chido ese tema me gustó sí nomás pensé que iba a haber más de alguien o sea la batalla de los ángeles güey no no pero el de la movie pensé que iba a decir más güey de la movie ni siquiera sé de qué trata güey se trata de unos aliens que vivían ahí que los estaba buscando el gobierno y ya que los atrapan y todo sí güey como distrito 9 como varios cities ajá en lugar de un hit eran varios y los tenía una nave en una base militar y él la grabó estaban esperando al mecánico güey grúas grúas interespaciales me aprendí el número de las grúas 419 419 419 3131 o tal vez los dejaron la nave con las ventanas arriba hacia mucho calor y los del ejército nomás fueron a sacar a los pobres bivecitos aliens porque sus papás andaban en target con el pegado así les dejé el aire prendido están escuchando Lady Gaga así que si alguien anda en Los Ángeles es buen lugar que visitar la historia sí está épica ok vámonos a LA sí síganos en todos lados como también me encuentran como ningún Eduardo amigo Mario López Capi y ahí me encuentran como el va diablo nuestro podcast ha terminado podemos irnos a pistear esto fue palabra de Riders of the Storm sin talento y todo lo que hizo sin talento imagínate si tuviera no mames estaría vivo nunca de paz con eso no mames no mames no mames no mames no mames no mames y eso fue look out mountain Morrison Marilyn Manson y marcianos que técnicamente no sabemos si eran marcianos pero ahí andaban ahí andaban y pues es que no mames todo suena literal algo que alguien empezó más a unir puntos pero que si está alrededor bomba atómica sí lo de Manson está curioso lo no más que todo lo une el look out mountain la mente conspiranoica es la que empieza ahí por eso usamos hilos rojos buen punto ajá 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 hablando de cosas con hilos rojos compren mercancía de leyendas legendarias sí hay mercancía hecha de hilos como las playeras que están disponibles en rey camiseta y en chunchos también tenemos vasos como este que tengo aquí para los que están viendo el video lo mejor para clamatos sí para mantener fríos o calientes tus líquidos o tus caguamas ajá cortesía de master láser y también tenemos tarros y tazas cortesía de drinker y algunas cositas de impresión 3D y pues compren mercancía la verdad está chida cada vez hay más diseños nuevos de camisetas de muchas otras cosas que se están poniendo cada vez más interesantes y yo amo la nueva la del cómic sí la de ponisía también está bien chida sí la de la ponisía y sé que es la mía pero me gusta mucho la de Alistair Crowley está bien bonita ajá y pues muchas gracias nos vemos en Ciudad de México para los que tienen boleto este fin de semana oh yes uff si quieres más contenido macabroso exclusivo pícale a unirte y si no de todas formas pícale a suscribirte campanita unirte unirte unirte